Hola, ¿cómo están? Soy Mariana y llegó el momento de que les presenté mis libros favoritos del 2014. No tienen ningún orden, simplemente van a aparecer conforme los fui leyendo. Y de hecho este libro fue el primero que leí en el año y me sorprendió bastante. Es marca de nacimiento, es una distopía, pero es una distopía muy diferente a lo que siempre he leído. Entonces me sorprendió bastante y me cayó muy bien la protagonista. Me gusta cómo están estructurados los personajes y toda la historia. El siguiente libro es Trona de Cristal. Este libro es de fantasía y la protagonista es demasiado genial, pero demasiado. Me cayó súper bien el instante en que la conocí. Y me gusta mucho la trama que trae la historia, te deja siempre en suspenso. La verdad es que no puedes soltar el libro y quieres saber más, más, más. Otro de los libros que también me gustaron un montón fue Buenos días princesa de Blue Jeans. Este libro es muy bueno porque es como que algo refrescante en cuanto a lo que estaba leyendo. Ustedes saben que me encantan las distopías, entonces di con este libro y me sorprendió bastante. Me gusta mucho la manera en que escribe Blue Jeans, súper fresco y... No sé, me encariñé bastante con todos los personajes, con todos los chicos del Club de los Incomprendidos. Entonces fue como que muy bonito eso. Otro de los libros es Lola y el chico de al lado de Stephanie Perkins. El primer libro es Un beso en París. No tiene nada que ver. Puedes leer este sin haber leído el otro, pero pues vienen los personajes principales del otro libro, aparecen en este. Entonces como que sí es recomendable que lo leas. Pero la verdad es que me gustó bastante. Lola es demasiado diferente, pero de cierta manera eso como que me gustó. Y no, 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 no. Este chico es... Quiero uno así. Y lo elegí porque me divertí muchísimo a leerlo y me gustó mucho la historia. El siguiente es Cuentos del más allá para vivir en el masacar de Marina García Luna. Este libro es muy especial para mí porque llegó justo en el momento que más necesitaba leer algo de esto. Todo, todo lo que viene aquí me llegó como no tiene una idea. Y aparte el personaje es súper divertido y quieras o no lo llegas a querer. El siguiente libro, aunque no estoy muy segura de si es libro, pero sí es libro porque lo compré en una librería, así que supongo que sí es libro. Es muy, pero muy especial para mí. Me lo regalaron mis papás en mi cumpleaños. Roba como un artista de Austin Kleon. ¡Wow! Este set es totalmente increíble. Y este libro es demasiado especial para mí. Me encanta, me encanta todo, todo lo que hay dentro de este libro. Definitivamente este va más allá. Más allá. Creo que se lleva el trono. Si solo tuviera que elegir unos, sería este. Después leí Si Decido Quedarme e inmediatamente tuve una conexión con este libro. Me fascinó de principio a fin y automáticamente lo convertí en uno de mis favoritos. Es como que demasiado especial. Me gusta todo lo que plantea sobre la vida, sobre el romance, sobre la familia. Entonces, ahorita comemos, ahorita comemos. El siguiente libro, la verdad, yo no pensaba leerlo, pero me lo recomendaron mucho. Entonces dije, ok, le voy a dar una oportunidad. Y es el Estigma de la Alacrán de Nancy Farmer. Y la verdad es que, wow, jamás me imaginé esto. Que la historia iba a ser de un niño que no es un niño, es un clon. Y no es nada más un clon. Es el clon de la persona más importante en ese lugar, ¿no? Entonces, está súper bien planteada la historia. Me gusta mucho. Todo, o sea, todo en este libro me fascinó. Me encariñé bastante con el personaje principal, que es Mateo. De hecho, estoy muy emocionada porque en la Feria Libre de Monterrey, Planeta trajo a Nancy Farmer y tuve la oportunidad de conocerla e ir a su conferencia. Y la verdad es que, o sea, es un amor de persona. Me acuerdo que la abracé y todo porque dije, no, 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 o sea, es fascinante. Bueno, yo sé que había dicho que Roba como un artista era el mejor libro, pero este también. Yo creo que este también. La noche en que Frankenstein leyó El Quijote, de Santiago Posteguillo. Este libro es increíble porque te cuenta como que pequeñas historias sobre lo que hay detrás de un libro. Cómo fue que, no sé, Miguel de Cervantes hizo Don Quijote. Cómo fue creado Frankenstein. Cómo fue todo, todo. La verdad son historias increíbles. Me encantan porque es como que la historia detrás de los libros y eso es sorprendente. Es, me llegó bastante este libro, lo disfruté a cada segundo. Cada capítulo es una historia diferente, es un libro diferente y me fascinó. Este libro, The Duff, yo la verdad tenía muchísimas ganas desde que lo vi en inglés. Y la verdad es que... La verdad es que dudaba mucho sobre este libro. No es un libro que digas, wow, es la gran historia. Me gustó mucho y como que... Me encanta cómo se van relacionando los personajes. Me encanta cómo terminan y cómo... No sé, es algo diferente a lo que había leído y es algo totalmente inesperado y me gustó muchísimo. La portada es bellísima. La historia me enganchó de principio a fin y obviamente dije, este va al video de mis favoritos del 2014. Este video no puede estar completo sin Persona Normal de Benito Taibo. Benito Taibo es un ser increíble. O sea, eso es. Por Dios. Tuve la oportunidad de conocerlo y es un gran ser humano, en serio. Pero él sí que no es una persona normal, definitivamente. Y este libro, digo, lo pueden ver por los post-its. Este libro es otra cosa. Dicen que uno lee un libro y cambia. Y uno es las canciones que ha escuchado, los libros que ha leído, las películas que ha visto. Pero este libro definitivamente... Yo siento que hay una marina antes y después de leer este libro. Bueno, fue como que lo empecé a leer y lo terminé esa misma noche. No pude soltarlo porque en cada capítulo aprendes algo. Y era como... No sé, este libro me hizo querer ser una mejor persona. Abrir los ojos al mundo y descubrir cada secreto que tiene. Ser todo menos una persona normal. Y la verdad es que este libro es demasiado especial. Y yo recomendaría mucho que lo leyera todo el mundo. Pero... Sí comprendo. Porque, en serio, siendo sincera, cuando yo vi este libro dije, no lo quiero leer porque todo el mundo dice que está buenísimo. Y pues ya casi todos los leyeron. Entonces dije, no, no, no. Me lo regalaron y fue como... Ok, está bien. Voy a leerlo. Y... Amor y otras palabras extrañas. Este libro... Fue como... Ok, lo voy a leer. No... Nada especial. Y terminó convirtiéndose en uno de mis favoritos. Porque la protagonista me cayó muy bien. Me gusta porque es inteligente y... Y es como que tiene carácter. Entonces, me agradó bastante la historia. De hecho, tengo un video hablando sobre él y es como que... No sé, me encanta. Y... Sí. Este libro lo acabo de leer hace poquito. Y... Lo incluyo porque me gustó muchísimo. Porque no esperaba mucho de él. Yo vi la portada. Y fue como... Y todos me decían, léelo. Y yo... No. Pero pues lo leí. Y aquí está. Es la selección de Kiera Cass. Y es un libro increíble. Es algo sencillo. Porque pues... No sé. Tal vez lo que me... Hizo que fuera uno de mis favoritos fue... La relación entre el príncipe y América. Fue como... No lo veía venir. Y me gustó bastante. Me gusta. O sea, en sí... Me gusta bastante. O sea... No tengo más palabras que me gustó. Este es un extra. Y lo voy a incluir ahorita. Porque creo que los últimos libros son muy especiales para mí. Entonces... Aparte de todos los que mencioné. Pero... Leí un poema. Creo que sí es un poema. De... No, no es un poema. Bueno... Leí algo. De... Mario Benedetti. Y es... La noche de los feos. ¡Wow! Lo he leído como cinco o seis veces. Porque... Me gustó mucho. Lo leí por pura casualidad. Y fue como... Mario Benedetti, te amo. Así. Los siguientes libros... Es uno solo. Pero... Pues son varios. Pero es uno solo. Este año tuve la oportunidad... Ay... Este año tuve la oportunidad... De conocer a Jaime Zavines. Gracias a sus poemas. Y... Sinceramente me enamoré de él. Yo sé que Alberto dice que... Que Jaime no era bueno. Que era un nombre muy difícil. Muy... Pero... Estos libros. Leí estos libros. Leí... Oral, La Señal, Adán y Eva, Tarumba, Diarios, Hermanario y poemas en prosa, Yuria, poemas sueltos, Algo sobre la muerte del mayor Zavines. Ese la verdad... Me pegó un chorro. Mal tiempo, Otros poemas sueltos, Y poesía amorosa. Varios poemas se repiten, Pero... Es que... Guau, o sea... Es sorprendente Jaime Zavines. Me enamoré completamente de él. Y... Y me encanta porque empecé a leerles los poemas a mis papás, Y mis papás así como... Ok. Y yo, es que no lo sientes, Es que no... O sea... Para mí fue como una explosión Y... Y me duele que quiera transmitirle a las personas Lo que a mí me transmitieron las palabras de Jaime Y es como que... Me da mucha impotencia. Pero... Bueno, o sea... Yo, la verdad, tengo un video donde dije que... A mí no me gustaba la poesía. Y era sarcasmo, Porque sí me gusta. Pero no me había topado con esa poesía que hiciera click conmigo Y me hiciera querer la poesía. Y pues bueno, eso ha sido todo por este video. Esos fueron mis libros favoritos del 2014. Leí muchos libros. Bueno, leí como unos 50. Y muchos los releí. Pero... Creo que esos fueron los que más marcaron algo en mí. Y... Son especiales para mí. Me gustaría mucho saber cuáles fueron sus libros favoritos del 2014. No sé si quieran hacer un video. O si quieran dejarme abajo en los comentarios los títulos de esos libros. Y pues bueno, los quiero bastante. Cuídense mucho. Y los veo después en otro video. Bye.